Hola, muy buenas tardes, gente de Salto. Bueno, acá estamos una semana más, un mes más, trabajando acá, presentando todo lo que es la línea de Ford, de Ford Montanari, trabajando en conjunto con la fábrica, con esta financiación muy accesible. En este momento estamos presentando todo lo que es la línea de Ford K, con Baúl, el Sedans, sería el... es el nuevo. Bueno, es una financiación financiada, 100% de fábrica, sin ningún tipo de banco de por medio, ninguna financiera, esa tasa 0 y 0% de interés. En este momento, bueno, les vamos a mostrar lo que es el Ford K, está pagando una cuota hoy en día de 2.500 pesos, 2.590 pesos, bien, financiado 100% de fábrica y, bueno, lo pueden retirar a partir de la segunda cuota. Les comento que en este momento estamos trabajando con carpetas bonificadas, bien, las 10 primeras personas que llamen al número que aparece en pantalla, manden un mensaje, bueno, van a poder estar ingresando con este cupo de 10 carpetas bonificadas. Y, bueno, también les quería comentar que a partir de la segunda cuota pueden retirar el auto entregando su usado, de modelo 90 para arriba, sin que esté ni chocado ni fundido, bien, de modelo 90 para arriba, lo pueden estar entregando y a partir de la segunda cuota pueden estar retirando el 0 kilómetro, pagando una cuota de 2.500 pesos. También les quería comentar que en este momento el Ford Fiesta y la EcoSport también están en promoción, también no van a pagar la primer cuota, y, bueno, de la cuota 2 hasta la cuota 9 también van a estar unificados. Bueno, que tengan muy buenas tardes, me pueden llamar al teléfono que aparece en pantalla, mandar un mensaje de texto, un WhatsApp, lo que sea, se van a estar poniendo en contacto conmigo. Así que, bueno, de ahí sacaremos las diferentes entrevistas y ya coordinaremos un horario.